Sí, en este caso no van a ser alguna, va a ser el total. El total de las obras, ¿cuántas son? 24. 24 horas. Son 24. Bien. Y bueno, para mí es importante que pude terminar la última, que tanto anhelaba terminarla para presentarla, y bueno, se dio de que pueda ser así, así que también va a estar la última obra en la exposición. Bien, ¿podemos contar un poquito de qué se trata esta última obra? Bueno, me entusiasmé con las imágenes. En este caso es Jesús crucificado. Bien. Es una obra bastante grande, es la más grande de todas. Sí, dimensiones tiene. Para mí, hacer una imagen es el trabajo, no es como hacer una miniatura de un auto, un carro a generar, es otra cosa. Claro. Y bueno, como me pareció que las otras más o menos me habían quedado, bueno, seguí con las imágenes y bueno, acá está para presentarla, a ver qué van a opinar los espectadores ahora. Claro. ¿Qué dimensiones tiene esta obra para la gente, para que más o menos tenga una idea? Bueno, esto es, esta obra tiene dos metros tienta con la cruz y al cegazo. La verdad que es bastante grande. Bueno, por supuesto, Jesús debe tener más o menos un metro cuarenta, más o menos. Bien. ¿Y cuánto tiempo le llevó Remigio a realizar esta última obra, que es la más grande de todas las que tiene, las que ha realizado hasta ahora? Y esta hace muchos meses, ya que la tenía empezada, en alguna oportunidad que hicieron una nota, que me preguntaban en qué andaba. Bueno, yo les comenté, no quería adelantar nada, porque para mí es la que más mano de obra y trabajo tiene. Y por supuesto, como te dije recién, al ser una imagen, tiene que quedar una cosa más o menos presentable para poder exhibirla. Y bueno, a medida que la fui construyendo, me fui entusiasmando y por eso quise adelantar todo lo que podía para poder presentarla. Claro, y la terminó hace poquitos días nada más, ¿no? Ayer. Ayer, claro. Fresquita para llevar entonces a la exposición. Está fresquita para llevar a la exposición. Bien. El Remigio, bueno, la exposición abre este sábado en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos. ¿Y por cuánto tiempo la gente va a poder ir a ver sus obras? Bueno, la verdad que va a estar varios días. Se va a inaugurar sábado 17 a las 20 horas y va a permanecer en el horario todos los días que ya has conocido del museo hasta el domingo 8 de junio inclusive. Bien. Es la primera vez que tiene la oportunidad de exhibir todas sus obras en una muestra de un museo, bueno, aquí en San Carlos, porque sabemos que siempre participa de algunos eventos, pero bueno, no se pueden llevar obviamente todas las obras allí. No, por supuesto. Es la primera vez que puedo presentar todas mis obras acá, que para mí es muy importante. Quiero agradecer a la municipalidad que me dio esta oportunidad, porque simplemente para, por supuesto, al ser de San Carlos, y no me gusta presentar a la gente de acá, bueno, por supuesto, a todo el que se quiera acercar, pero principalmente a mi ciudad, de las cosas que estoy haciendo. Seguro. Sí, eso como dijiste vos recién, cada vez se me hace más difícil ir a otras exposiciones, porque creo que ya voy a tener que ingantar un acoplado. Claro, para llevar todo. Pero bueno, en este caso, por ahí, cuando voy a algún evento, ya voy llevando las que me parecen más importantes. Seguro. Porque esta última acá, ya con esto, no sé cómo voy a hacer para poder llevarla. Para poder llevarla, seguro. Bueno, Remig, entonces invitamos a todas las personas a que las vayan a ver en vivo y en directo a todas las obras, a partir del sábado y hasta el 8 de junio. Exactamente. Así que los esperamos a todos ahí para poder compartir esta alegría, porque para mí es una alegría, como te dije antes, poder mostrar las cosas que hago. Y de ahí, bueno, vamos a ver las opiniones de cada uno, a ver si me van a seguir dando fuerza para seguir o no.